¡Suscríbete al canal! La Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. No vieron la luz. Dos bebés murieron en los vientres de sus madres en una aparente desidia institucional por parte de las EPS. Milagro. La bebé de tres días de nacida encontrada en un basurero en el barrio de Cepaz se recupera satisfactoriamente en el hospital departamental. Mal servicio. Pérdida de historias clínicas, decesos en la sala de espera, trasplantes no autorizados y diagnósticos tardíos se presentan a diario en Café Salud antes Salud Cop. Obras de corrección. 50 hombres del batallón Agustín Codazzi de Palmira e ingenieros de la CBC emprendieron el plan de recuperación de la Laguna de Sonso. Y en deportes, tercero en la liga. Luego de su triunfo ante el Once Caldas, el Deportivo Cali llegó a 14 puntos, la mitad de ellos conseguidos por el equipo alterno. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional. Bienvenidos. Buenas tardes. En la zona de los Robles, parte más alta de Buenos Aires, Cauca, continúan las reuniones de los guerrilleros de las FARC con los comandantes que llegaron de Cuba. Miguel Ángel Palta tiene los detalles. Libres del norte del Cauca, consultados por 90 minutos, han dicho que, primero, no sabían que esas reuniones se iban a realizar en sus territorios. Segundo, que esperan que estas reuniones den sus frutos positivamente con relación al proceso de paz. Y tercero, no saben hasta cuándo esta pedagogía para la paz estará presente en su región. Estos miembros de las FARC hacen parte del último puñado de guerrilleros que llegaron a la zona montañosa de Buenos Aires, Cauca, para escuchar a sus comandantes que llegaron de La Habana. La orden que tiene la insurgencia es no permitir el acceso al sitio exacto donde se lleva en un gran campamento la llamada pedagogía para la paz permitida por el gobierno nacional. Mientras tanto, líderes de la zona reconocen que, aunque la presencia de este grupo guerrillero no fue consultado, sí ayuda al proceso de paz. Esperamos que una vez no estén más en la zona, que ya hayan hecho la pedagogía pertinente, entre las comunidades se pueda también socializar cuáles son los avances plenamente, que entre todos podamos hacer grandes foros donde nos podamos enterar de primera mano y así mismo seguirnos preparando para encontrar la nueva ruta y los nuevos caminos que tienen que ser definitivas y necesariamente los de la paz para este pueblo maravilloso que tenemos, esta región y este país que tanto lo merece. Aseguran que desconocen hasta cuando los guerrilleros continuarán oficialmente en este lugar, distante de tres horas del casco urbano de Buenos Aires, Cauca. Oficialmente yo no tengo el tiempo que hayan de estar, como te digo es un total hermetismo, no sé si es por protocolos de seguridad que ellos manejan, pero oficialmente no tengo. Decirle cinco días, diez días, estaría yo haciendo especulaciones y es lo que no se quiere. Eso sí, esperan que en la zona se vea la inversión social, pues con este acontecimiento se reconoce que la región hace parte de la confrontación armada. Pues porque en estos municipios hemos vivido todos los vejámenes del conflicto armado interno, históricamente se ha cruzado por aquel conflicto en todas sus expresiones, en todas las que han habido. Desde luego entonces le apostamos todos al proceso de paz. La paz se constituye con inversión porque creemos que estos pueblos son ávidos. Hay una deuda histórica durante mucho tiempo, Buenos Aires ha sido víctima del conflicto armado. Y en ese sentido nosotros lo que queremos es que el gobierno nacional coloque sus ojos en Buenos Aires, que haya inversión, que acortemos la brecha que nos ha tenido durante mucho tiempo subsumidos en un debacle de esta índole. Hasta ahora no se sabía ciencia cierta cuántos guerrilleros permanecen en este lugar. Y precisamente sobre este tema la gobernación del Cauca reiteró que la acción de la fuerza pública en su territorio no se ha suspendido, mientras los delegados de las FARC cumplen con su jornada de pedagogía del proceso de paz. A pesar del desarrollo de los encuentros pedagógicos que adelanta las FARC en zona rural de Buenos Aires, nororiente del departamento del Cauca, las operaciones militares y de policía no se han suspendido en ese municipio, dijo la secretaria de gobierno del departamento Alejandra Miller. Que el señor gobernador se ha venido conversando con el señor ministro del interior, pero obviamente como sabrán ustedes es un tema de absoluta reserva, de hecho es uno de los puntos precisamente de los protocolos y es la absoluta reserva en términos de los lugares a los cuales se van a movilizar quienes van a hacer este proceso de pedagogía por razones de seguridad. La funcionaria indicó que todo avanza de acuerdo con los protocolos acordados entre el gobierno nacional y las FARC. Que la fuerza pública permanece en el lugar hasta donde han estado, es muy importante aclarar que en el departamento del Cauca no hay un despeje como se ha querido plantear y que la fuerza pública está también tranquila por el rol que está cumpliendo de cuidar a los caucanos y las caucanas. Además la funcionaria indicó que se investiga si los jefes guerrilleros de las FARC que adelantan los encuentros pedagógicos se movilizan en una camioneta que fue denunciada presuntamente como robada. Y pasamos a otras noticias, una mujer denunció que su bebé nació muerto porque presuntamente no le autorizaron oportunamente una cesárea en una clínica de Café Salud. Ana Patricia Valencia es familiar de Jessica Valencia quien asegura que por negligencia médica de la clínica CIMED su bebé nació muerto. La llegada de ella acá fue por los dolores que siempre ha tenido bajitos, se ha quejado mucho de los dolores bajitos. Entonces ya llegó, le hicieron otra vez en la ecografía y sí salió con un problemita que le dijeron que podía hacer, pues de pronto por el medicamento que se estaba tomando por los dolores que tenía. Y pues ya le dijeron que fuera a los cinco días otra vez. Ingresó, le hicieron el monitoreo y la niña ya estaba bien. Ya el monitoreo le salió bien, le dijeron que todavía esperaba, salió, la mandaron otra vez para la casa. Siempre durante todo ese tiempo tuvo dos de dilatación, cada que venía acá tenía dos de dilatación. Y ya por el día sábado cuando le hicieron el monitoreo, que ya la llamaron, ya le dijeron que el bebé estaba muerto. Y es que desde la semana 38 de embarazo le venían solicitando a CIMED una cesárea por los constantes dolores bajitos de Jessica. Pero solo hasta la semana 40 fue atendida. Aseguran que no querían entregarles el cuerpo de la bebé y que solicitaban cremarla. Habían tres opciones. Una opción era que se mandaba a estudios el cuerpo pero nunca le entregaba el cuerpo a la bebé, de la niña, de la bebé. La otra opción es que ellos se encargaban, se corrían con los gastos de cremación y que ellas cremaban la bebé pero nunca le entregaban las cenices. Y la otra opción era que consiguieran la cajita de la niña y arreglaran todo con la funeraria para sacar la niña y pues ojalá fueran el día de ayer, o sea el día que se presentó eso. Hoy el cuerpo de la bebé se encuentra en medicina legal y ellos están a la espera de que se las entreguen. Y encontramos otro caso en una clínica del norte de Cali donde una mujer gestante reclamó que fue enviada a su casa con unos medicamentos y que cuando regresó en grave estado de salud encontró que su bebé había muerto. Según Laura Giseth Tapia, cuando tenía 37 semanas de embarazo acudió a la clínica Versalles pues tenía contracciones, pero esta fue la respuesta. Yo fui a la clínica porque tenía los pies hinchados, tenía muchas contracciones y mucho dolor de cabeza. Ingresé a las 3 de la tarde, me vinieron a atender como a las 7 de la noche, a la 1 me dieron como a las 2 y pico me dieron la salida. El doctor me dice que todo está muy bien, me manda medicamentos ni fe y pina que para las contracciones y me dice que me vaya para la casa. A los 4 días regresó porque ya no sentía movimientos de su bebé y ahí le confirman que ya había muerto. Cuando ya me dijo ella que no, que me iba a hacer nada mal el latido del corazón y que después de las 2 de la tarde me hacía la ecografía completa. Entonces yo, cuando ya ella me dice que el niño estaba muerto, de ahí después me mandan para un cubículo donde me dejan ahí tirada. A pesar de eso tuvo que hacer trabajo de parto y la querían obligar a firmar un documento en el que libraba de toda responsabilidad a la clínica. Sus familiares recurrieron a la Fiscalía Ente que a través de una orden de allanamiento pudo recuperar el cuerpo del bebé. La Sijin va a recoger el niño, le dicen que no, que ellos no le pueden entregar el niño. Entonces a la Sijin le toca ir por una orden de allanamiento a la clínica para poder que entregar a mi bebé. Intentamos comunicarnos con directivas de la clínica Versalles pero no fue posible obtener una respuesta. Qué triste. Las autoridades de salud locales y regionales anunciaron más vigilancia sobre la calidad de la atención de las EPS cuestionadas por sus usuarios. Los secretarios de salud municipal y departamental aseguran que se está realizando un seguimiento riguroso a las EPS que no están garantizando la atención a sus usuarios. Si bien las empresas administradoras de planes de beneficio dependen directamente de la superintendencia, nosotros como autoridad sanitaria los estamos requiriendo para que nos garanticen la red de prestadores de servicios con la cual van a atender a sus pacientes. El secretario de salud de Cali indicó que el caso de la mujer embarazada que asegura haber perdido su bebé por culpa de Café Salud será revisado por una comisión especial. Incluye ginecólogos, nos acompañamos de la personería, revisamos y técnicamente si documentamos alguna falencia lo vamos a conocer a los órganos de control para que tomen los correctivos necesarios. Por su parte la Secretaría de Salud del Valle explicó que hay EPS que están cerrando el servicio de urgencias sin avisar y esto pone en riesgo la salud de los usuarios. Los servicios de urgencias no se pueden cerrar al gusto de la gerencia de una clínica, tiene que mediar un procedimiento en el cual con 15 días de antelación se da información a la Secretaría Departamental. Las dos autoridades de salud se comprometieron a hacerle seguimiento a la red, tanto municipal como departamental, para evitar que ocurran estos casos. Entre tanto, médicos del HIV entregaron un parte positivo sobre la recuperación de una bebé que fue abandonada por su madre en un basurero del oriente de Cali. La bebé fue encontrada en un basurero cuando tenía aproximadamente dos horas de nacida y fue llevada inicialmente al Hospital Garros Olmestrujillo. Es una niña prematura, de peso bajo para la edad estacional, 1800 gramos, desnutrida en trocterina, pero en realidad llega en buenas condiciones, sin oxígeno, pero con muchos riesgos asociados al modo como fue abandonada y al desconocimiento que tenemos de si su madre tuvo o no tuvo control prenatal y qué patologías puede haber cursado durante su embarazo o antes del embarazo. De allí fue remitida al Hospital Departamental, donde se recupera satisfactoriamente. Varios estudios, muchos análisis buscando la posibilidad de infecciones, infecciones perinatales, infecciones congénitas, sífilis, toxoplasma, citomegalovirus. Hasta ahora afortunadamente no hemos encontrado evidencia de esto. De acuerdo con el pediatra Carlos Jiménez, este es el segundo caso de este tipo que llega al hospital este año y en promedio reciben dos casos mensuales de abandono. Pasamos a otros temas. El DACMA indicó que hasta nueve años de cárcel empezarían a pagar quienes arrojen escombros de forma ilegal. El DACMA anunció que endurecerá las sanciones contra quienes arrojen escombros de manera ilegal. Entre dos y nueve años de cárcel podrían pagar quienes no acaten las normas. Nos hemos acogido al artículo 332A del Código Penal, donde establece que cualquier persona que arroje escombros en un cuerpo de agua, en el suelo o en el subsuelo, o cualquier tipo de residuos, son acreedores a sanciones o a penas. En lo que va corrido del año se han realizado siete operativos en los que han capturado a tres personas quienes se encuentran a disposición de las autoridades. Ya hemos sorprendido al menos cinco personas y estamos judicializando creo que a tres de ellas. El coordinador de residuos sólidos del DACMA explicó que en Cali no existen lugares permitidos para la descarga de volquetas. Tenemos en el municipio de Yumbo está la escombrera oficial de las Américas, la cual tiene licencia de la CBC y permiso de la alcaldía. Tenemos en Candelaria, la cual permite el ingreso de escombros seleccionados que no hayan contaminado, digamos, con basura. Finalmente el DACMA hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cuando sea testigo de escombreras ilegales en la ciudad. Bien, y seguimos con más noticias en 90 minutos. Luego de las intervenciones no autorizadas de algunos particulares en el lecho de la Laguna de Sonso, la CBC y la alcaldía de Buga de la mano del ejército empezaron esta mañana con las labores de recuperación de este importante recurso natural. Nuestro periodista Carlos Penagos nos tiene los detalles precisamente de estas intervenciones que no fueron autorizadas por particulares en el lecho de la Laguna de Sonso. Y por eso la CBC y la alcaldía de Buga de la mano del ejército empezaron esta mañana con las labores de recuperación. Veamos entonces la nota que nos tiene preparado nuestro periodista Carlos Penagos. Hola, muy buenas tardes. Desde muy temprano iniciaron en la Laguna de Sonso las acciones para retomar el control. En esta zona la CBC, el Ejército Nacional, la Fiscalía y la Alcaldía de Buga. La idea principal, recuperar este sector, el dique de 2.5 kilómetros que habían construido los dueños de este predio privado denominado Rancho Grande. 50 hombres del batallón Agustín Codazzi de Palmira e ingenieros de la CBC emprendieron la recuperación de la Laguna de Sonso. En seis semanas esperan terminar las demoliciones de 2.5 kilómetros de este dique y reordenar el trazado del drenaje del Caño Nuevo que alcanza 1.200 metros lineales. Vamos a inducir la vegetación natural, vamos a inducir también y a sembrar peces en la laguna. Los graves impactos ambientales causados con la construcción ilegal de este dique, hecha presuntamente por los mismos propietarios del predio conocido como Rancho Grande, tardarán varios meses en ser superados. La afectación sin duda es que se han alterado las condiciones hidráulicas, el drenaje natural ahora en la época de invierno cuando se registra en niveles altos del río Cauca. ¿Tanciones, capturas, implicaciones para las personas que realizaron esto de forma indebida? Ya hay un proceso adelantado por parte de la Fiscalía General de la Nación, no nos vamos a pronunciar sobre esto para no entorpecer estas investigaciones y aspiramos también que la mano de la justicia llegue a estas personas que causaron este daño ambiental. Por su parte, la Alcaldía de Buga busca la reubicación de más de 200 personas que viven a orillas del río Cauca. Desde la Laguna de Sonso, centro del Valle del Cauca, Carlos Penagos, Noticiero 90 Minutos. Muchas gracias, Carlos. Y regresamos al tema de la salud de palpitante actualidad hoy en día porque Café Salud se ha convertido en el blanco de las críticas de los usuarios que llegaron de la desaparecida SaludCop. El caso de mala atención en la EPS Café Salud presentado este fin de semana es solo uno de los tantos que se presentan a diario. En 90 Minutos le mostramos un resumen de las denuncias de usuarios contra Café Salud, EPS que aunque dejó de ser SaludCop, tiene los mismos problemas en el servicio. El caso más recordado es el de Brian Mauricio Hoyos, un joven que por culpa de la violencia quedó cuadrapléjico. Café Salud, su EPS, perdió su historia clínica. No quieren responder. Mi historia clínica no aparece ahora en Café Salud. Dicen que yo no existo. Las incapacidades a mi empresa no las han querido responder. Otro de los casos es el de un paciente que requería un trasplante de hígado, pero Café Salud no le firmaba la autorización para este procedimiento. Mi hermano es un paciente cuya EPS es Café Salud y a la fecha Café Salud ha dilatado la aprobación de unas autorizaciones para hacer el trasplante de hígado, que es lo que necesita mi hermano para poder seguir sobreviviendo. Dentro de los casos más recientes está el de un adulto mayor que mientras esperaba para ser atendido, falleció. Estos cuatro casos son solo una parte de la cantidad de quejas que se presentan en contra de la EPS Café Salud. Su matrícula mercantil requiere actualización. Renuevela fácil, rápido y seguro en www.ccc.org.com Publica lo que ya no uses en OLX y participa por sorteos diarios de un millón de pesos y un sorteo final de 100 millones de pesos. Con OLX vender es fácil y ganar también. Aplican condiciones y restricciones. Y seguimos con más información en 90 minutos. Esta mañana, madres de niños con enfermedades raras protestaron en la carrera 39 con calle Quinta, pues aseguran que varias EPS, principalmente Comeba, los tienen sin atención en sus tratamientos. Las madres precisaron que hay demoras en la entrega de medicamentos, en la asignación de citas, e incluso tienen paralizados desde hace varios meses las terapias y tratamientos a los que deben asistir. Ellas hicieron un llamado a las autoridades de salud para que les resuelvan su situación. ¡Y niñas de las EPS! ¡Cómedo! ¡Exigir! ¡Hay ranas abogadas a comer! ¡Cómedo a comer pescados! ¡Pescados colombianos! ¡Ricos, ricos, ricos! Desde la fiesta del pescado, ha cañado del pescado, colombianos sabrosiados. Muchos beneficios para tu salud, para lo común, lo prefieras tú. Deudando, desde el Amazonas, del Pacífico, a los llanos, y en el mercado, súper rechado, y a todos lados. ¡Colombia! ¡Come tu pescado! ¡Panao y asado! ¡Come tu pescado! ¡Frito y horneado! ¡Come tu pescado! ¡Cócao suda! ¡Come tu pescado! ¡Pescado me cae bien! Coma sano, coma pescado. Por su fidelidad y disciplina con su belleza, Faja Salomela Original te regala hasta un 60% de descuentos en referencias seleccionadas de PBX 558-5757. ¿Por qué estudiar una carrera tecnológica en la Universidad Autónoma de Occidente? Por la posibilidad que ofrece obtener doble titulación en Estados Unidos y Colombia. Por su amplia oferta de programas de formación tecnológica. Porque sus procesos de enseñanza se apoyan en el uso de TIC para el aprendizaje. Aumenta la posibilidad de inserción al mercado laboral y de ascenso en las organizaciones. Ser tecnólogo de una universidad acreditada hace la diferencia. Universidad Autónoma de Occidente Porque la belleza es disciplina, llega Salomé Fitness. Las prendas cómodas para sudar, sudar y sudar. Salomé Fitness, mejora tu vida. Nico, ¿cómo te fue? Súper bien, no es aquí un 10 en el examen. Buena campeón. En casa siempre hay alguien que te va a elegir. Por eso en la comunidad Claro, ahora puedes inscribir un número móvil Claro para llamar los 5 o los primeros 5 minutos desde tu línea. Fija Claro. ¿Qué esperas para pedirla? Llama ya, 7500-500. Indemnizamos abogados. Demandas contra el Estado por lesiones ocasionadas por el Ejército y Policía Nacional. Daños por huecos en la vía. Fallas del servicio médico oficial. Consulta gratis 896-0970. Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos que comienzan con la victoria del Deportivo Cali anoche ante el Once Caldas. Los tres puntos sumados por el equipo de Pecoso Castro lo hicieron ascender al tercer lugar de la tabla. Con el gol de Benedetti, Once Caldas sumó la segunda derrota en la liga, injusta para su técnico. El que mandó en el juego, el que llegó al arco, el que tuvo las opciones, fuimos nosotros. Frente a la opinión de Torrente, esta fue la respuesta del Pecoso Castro. La historia del fútbol dirá que Cali 1, Once Caldas 0. Cali llegó al tercer lugar con 14 puntos, la mitad conseguida por el equipo alterno. El orientador verde y blanco agradeció la presencia de aficionados cercana a los 20.000. Felicitaciones a la hinchada porque después de 5-0 y venir y como estaba hoy el Pascual. Lo único malo para los hinchas fue encontrar las puertas cerradas a la salida del estadio. Lo más lógico es que salgamos la hinchada local y a los 20 minutos, media hora salga la visitante. Ya acabó el partido, que es orden de los directivos de aquí del estadio. Muy bueno, muy bueno. La victoria sufrida, pero la conseguimos, la encontramos. Un triunfo sufrido, pero se necesitaba porque veníamos de una gran derrota con el equipo en Copa Libertadores. Pero vamos con todo Cali. Por fin ganó el Bucaramanga en el torneo profesional colombiano. Cortuloa sacó un valioso empate como visitante. Más de la jornada en 90 minutos. En Barranca Bermeja, el Cortuloa se fue en ventaja con la anotación de Miguel Ángel Borja ante Alianza Petrolera, que empató con Sergio el Tiburón Romero. El equipo corazón quedó a seis puntos de los puestos del descenso que tienen jaguares y fortaleza. En Río Negro, las águilas acabaron con el invicto de los tiburones. Janger Mosquera marcó en dos oportunidades para el equipo antioqueño. Y Vladimir Hernández descontó para los de Barranquilla. En Ibagué Atlético, Bucaramanga consiguió su primer triunfo en la liga al vencer al Deportes Tolima, con goles de Didier Delgado y Michael Balanta. Bucaramanga, dirigido por Willy Rodríguez y Diego Borragán, es noveno en la liga con 10 puntos. Esta noche el América jugará un nuevo compromiso en la primera vez del Balompié Nacional ante un hipopayán en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Habrá regreso de jugadores, aunque la nómina titular seguirá siendo prácticamente la misma de la pasada victoria ante Orso Marzo. Los Diablos Rojos repetirán esta noche la nómina que goleó Orso Marzo, en la que se destacó el volante Jesús Cabrera. Dios quiera que sí, seguir primero que todo que el equipo esté en la misma senda de la victoria y de ahí para allá en lo individual seguir subiendo el nivel. Jesús buscará guiar al América para destronar al líder universitario de Popayán, que suma 7 puntos y lo supera por 1. Nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra, saber que faltan todavía 40 partidos y que hay que seguir trabajando con mucha humildad, con mucho esfuerzo. Para el juego a las 8 de la noche con público, están en la nómina Escarlata, Airon del Valle y Ernesto El Tecla Farías. Con la victoria de Yuri Alvear en el Panamericano de Perú, nuevos clasificados a Rio de Janeiro 2016 por Colombia y la venta de la boletería para la eliminatoria y ver a la selección nacional, enmarcamos nuestro panorama deportivo. Hoy se dio inicio a la venta de boletería para el encuentro de Colombia frente a Ecuador por la clasificación al Mundial. En Cali, el punto de venta es el Coliseo Angelista Mora. El compromiso será el 29 de marzo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La judoca Yuri Alvear se colgó la medalla de oro en el Panamericano de Perú al vencer a la cubana Onix Cortés en la categoría 70 kilos. Yuri está cerca del cupo a Rio 2016. Por su parte, los luchadores Carolina Castillo y Carlos Izquierdo lograron clasificarse a los Juegos Olímpicos en sus categorías 48 y 74 kilogramos, respectivamente. La Liga Argos-Fuxal cumplió su tercera fecha dejando un sinsabor para el equipo vallecaucano-León al ser derrotado 6-1 por el Deportivo Zampas en Tunja. El Club Deportivo León es cuarto en el Grupo B con 6 puntos, mientras que el Real Antioquia con 9 puntos lidera el Grupo A. La Liga Argos-Fuxal La Liga Argos-Fuxal cumplió su tercera fecha dejando un sinsaborado en los Juegos Olímpicos en los Juegos Olímpicos en los Juegos Olímpicos en el Grupo A. La Liga Argos-Fuxal cumplió su tercera fecha dejando un sinsaborado en los Juegos Olímpicos en los Juegos Olímpicos en el Grupo A. Bufete de abogados especialistas en derecho de familia, sucesiones, divorcios, sociedades conyugales, uniones maritales de hecho. Informes 308-7174. Gracias por seguir con nosotros en 90 Minutos. La película Siembra, realizada con talento de la Universidad Autónoma de Occidente, fue aplaudida en el Festival Internacional de Cine de Cartagena por su tratamiento estético y la sensibilidad en la interpretación de sus actores naturales. La película Siembra, que participa en la categoría de cine colombiano del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, ha tenido un impacto por su propuesta estética y el tratamiento del tema del desarraigo y el desplazamiento en Colombia. Ha habido unas referencias y reflexiones muy interesantes alrededor del tema, de la historia, del tratamiento estético. Siembra muestra dos maneras de vivir el fenómeno del desplazamiento forzado. En primer lugar, muestra la vida del turco, un hombre de 57 años enfrentado a su nueva vida lejos del campo, y la de su hijo Josner, quien se adapta más rápidamente al cambio y a la vida de la ciudad. Esta película es una película profundamente honesta, con un realismo conmovedor, con unas actuaciones entrañables y con un ojo, con una sensibilidad fotográfica que realmente conmueve. Me alegro mucho que en las universidades los jóvenes se estén preparando para contarle al resto de Colombia y al mundo entero lo que está sucediendo en nuestro país. La película Siembra, de Ángel Osorio y Santiago Lozano, es coproducida por Contravía Films y la Universidad Autónoma de Occidente. Este film estará en carteleras en el mes de abril. Muchas felicitaciones. Y luego de un recorrido por los establecimientos de diversión, el alcalde de Cali reconoció la generación de empleos como uno de los logros de la extensión del horario de la rumba. El alcalde de Cali, Mauricio Armitaz, realizó nuevamente un recorrido por los establecimientos nocturnos de la ciudad. Asegura que el balance es positivo porque se ha generado más empleo. Yo creo que todos los días vamos mejorando, pues por supuesto que tenemos todavía muchos dolores de cabeza, pero la policía y las entidades del gobierno, la Secretaría de Cultura y la policía y todos estamos ejerciendo presión para que la gente todos los días se comporte mejor. Sin embargo, las quejas de la comunidad por ruido de inseguridad no mejoran. Ante eso, el alcalde explicó que es un tema de cultura ciudadana que se está trabajando. Estamos tratando de minimizar esas quejas, por supuesto que las quejas siempre las habrán, es decir, tener feliz a todo el mundo no es fácil, pero la verdad es que sí veo con mucho agrado que el empleo, que la vida nocturna de Cali se está mejorando, que el empleo y los ingresos de la gente, los taxistas están contentos, los de los centros, hay mucho empleo dentro de esos establecimientos. Los operativos contra el ruido continúan y se han realizado 28 en lo que va corrido del año, donde se aplicaron seis comparendos ambientales. El alcalde indicó que se seguirán realizando estos recorridos. Encontramos una novedosa técnica para cambiar la apariencia del cabello que se convierte en una alternativa para las mujeres que quieran impactar con una nueva imagen. En los años 90, una técnica francesa llamada balayage se convirtió en tendencia femenina, tanto así que este año es uno de los procedimientos más usados por las mujeres que desean tener un cabello luminoso. La palabra significa barrer y su objetivo es degradar el color natural del cabello, dando un brillo en las puntas. Son degradaciones de color, desde el tono más natural hasta la punta más clara, son muy bonitos, son colores suaves, son muy juveniles porque no te da el efecto de la raíz. Para obtener un excelente resultado, su cabello deberá estar totalmente saludable. Lo importante de lo que te digo es la salud del cabello, porque es un procedimiento de bastante aclaración, entonces si el cabello no está en buen estado, pues no va a quedar muy bonito, pero se puede hacer sobre cualquier cabello, no tiene ninguna comunicación. Si es crespo, entonces cuando son crespo, es más bonito. Si estás pensando en hacerte un cambio de look, esta es tu oportunidad. Las dos primeras mujeres que nos envíen a nuestra cuenta de Twitter, arroba enoti90, con la etiqueta celebra con 90, una selfie en la que evidencien que están viendo nuestra misión, ganarán un bono de 50 mil pesos para usar en los servicios del corte del sur peruquería. Y con esto finalizamos por hoy en 90 minutos. La invitación para mañana a la una de la tarde, cuando regresaremos con todas las noticias. Hasta entonces y que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!